Esmael, ¿has visto a tu hermana? No, acabo de llegar a casa. Desde esta mañana que me anunció sus planes de boda, no la he vuelto a ver, andará por ahí con los preparativos. Lo que me recuerda es que yo mañana tengo que ir al sastre a que me haga el frac. ¿Por? Laura me ha pedido que sea su padrino. ¿Y has aceptado? Claro que sí. Soy su único hermano y ahora que, por desgracia, papá no puede acompañarla al altar, lo lógico es que sea yo. Esmael, por favor, abre los ojos. Esa boda es una locura. Tienes que ayudarme a convencer a Laura para que anule ese compromiso, por favor. No cuentes conmigo, mamá. Ya le he dicho a Laura que seré su padrino y no voy a echarme atrás. Ismael, el matrimonio es un sacramento sagrado. No se puede tomar a la ligera si no se quiere ofender a Dios. ¿Y desde cuándo ofende a Dios que de dos personas que se quieren se casan? Ey, Laura, ¿ya te has comprado el vestido de novia? No, son solo algunos detalles. Laura, ¿podemos hablar de la boda civilizadamente, por favor? ¿Si crees que puedes hacerlo? Bien. Mira, Laura, lo primero que quiero decirte es que soy tu madre y que nunca te desearía ningún mal. Y sé lo que vas a decir. Pero, por favor, escucha mis razones. Laura, casarte tan pronto es una absoluta locura. Créeme. No, no lo es. ¿Qué va a pensar la gente, eh? No estoy embarazada, si es a lo que te refieres. Y me trae sin cuidado lo que puedan decir cuatro chismosas. Pues a mí no me trae sin cuidado cuando vaya al hipódromo o al club de ajedrez o a la cámara de comercio. Soy una viuda respetable y no tengo por qué soportar eso. Mira, te guste o no, la decisión está tomada. Y no voy a cambiar de opinión por lo que diga la gente. Laura, solo estoy intentando que comprendas mis razones. Pues tú vas a entender las mías. A ti lo único que te preocupa es que con motivo de mi boda no vas a poder tener el control de la empresa y tampoco vas a poder cerrar la tienda. Eso no es cierto. Lo único que estoy intentando es velar por mi familia. ¡Mentira! Si vais a seguir discutiendo, os dejo. Se me ha quitado el agua. Ismael, tú te quedas aquí. Esto también te atañe. No, la boda de Laura solo le atañe a ella. Y la verdad, no me apetece asistir a otra bronca familiar. Laura, 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 por favor. Laura, déjame, déjame que te convenza de que no tienes que hacer lo mismo que hice yo. ¿Pero a qué narices te refieres ahora? Me refiero a la verdad. Me refiero a que tu padre se casó conmigo solo para tener el dinero y poder montar químicas Blasco. Y yo, ilusa, pensé que con el tiempo se enamoraría de mí y no fue así. Mira, mamá, escúchame. Yo me caso porque quiero y con quien quiero. Y siento mucho que a ti te pasaran esas cosas, pero no es el caso. Porque Julián y yo nos amamos. ¿Qué sabrás tú del amor? ¡Sé lo que tengo que saber! Y a mí con Julián no me va a pasar lo mismo que a ti con papá. ¡Sé lo que tengo!